Bienvenidos amigos de Francisco Muy Diferente, que bueno estar aquí de nuevo, otro sábado más, gracias a Dios por la oportunidad de estar compartiendo a través de Teleuniverso, Canal 29 para todo el país, Puerto Rico, y para nuestros nuevos amigos, estrenando amigos, estamos en New York, específicamente en New York, New Jersey y Connecticut, a través de Time Warner Cable, en el canal Buena Visión, canal 92. Ahí estamos, compartiendo con todos nuestros amigos latinos y aquellos norteamericanos que quieren aprender algún tipo de español, sí, algún tipo de español, porque bueno, si nos llevamos de todo lo que se habla en este país, nadie sabe al fin y al cabo lo que vamos a hablar. Yo creo que ha bajado un poco ya, ¿cómo está muchachos? Perdón, no le he dado la buena tarde, ¿cómo se siente? ¿Ya tú estás mejor? ¿Sí? ¿Se te nota? Bueno, no sé si es mejor que se te ve o, pero no se te ve como la semana pasada. Bueno, desearle a todos nuestros compañeros que han sido afectados por el famoso virus de la chingungunya, pronta recuperación. Ya, yo estoy un poquito ya, no siento tanto los dolores, creo que los dolores pasaron de ser chingungunya a dolores de la edad. Sí, pero ya no hay ningún problema. Pero, pero, no sé si recuerdan hace dos sábados que estuvimos hablando del virus de la chingungunya. Dos o tres sábados. Y había, o sea, la gran mayoría de nosotros no nos había dado la chingungunya. Como de repente nos agarró como a cinco o seis. Tengan cuidado si en vez de un virus de mosquito, que anda así aleatoriamente, es un mosquito que se incomoda con la gente. Se dice, oh, oye Francisco diciendo que no le ha dado, coge ahí. O sea, y aquel también se rió, coge ahí. Bueno, el asunto es que el país está tratando de lidiar con esto, es sencillo, señores. Cuando es el virus normal, eso es mucho líquido y, bueno, bueno, ok. Cuando digo líquido, agua, jugo, o sea, cero alcohol, para que no... Mucho líquido y acetaminofén en el producto o en la marca que usted quiera comprar. Por eso aclaré, aclaré el tipo de líquido, porque hay gente que dice, yo te lo dije ahí, mándalo con un ayunfo, que eso es líquido, que hay que meterle. Bueno. Té de mango, canela. Té de mango, canela y malagueta. Malagueta. Tiene efecto secundario, ¿eh? Sí. Sí. Tiene... Yo sé lo que te digo. Yo sé lo que te digo. Digo, ahora, yo no sé si era... Yo no sé si era el efecto del té de mango, malagueta y canela, que siempre aquí en este país hay una combinación para todo. Dios, reina de belleza, que acaba de pasar por ahí. Hay una combinación para todo, pero el asunto es que no hace daño. Es natural y usted puede probarlo, pero mucho líquido, sí, mucho líquido. Y trate de aplacar un poco la fiebre, con baños y todo eso. Bueno, el asunto es que creo que ya hay que ir buscando otra cosa, porque ya la chingungunya no es noticia. Ya una gente que diga que está afectado de eso, ya no hay ningún problema. Nosotros tenemos, como siempre, un sábado de un contenido bien especial para nosotros como producción. Ese es el efecto que nosotros tratamos de buscar en las reuniones de producción. Que a muchos de nosotros que estamos ahí, en la reunión siete o seis personas, nos agraden los invitados. Para nosotros poder disfrutárnoslo aquí y que usted pueda ver un programa bien disfrutado. ¿Cómo está lo de los cuerpos hot? ¿Qué pasó? Nadie dijo nada. Nadie dijo nada. ¿Sabes lo malo de estar en los cuerpos hot? Mira, todo te empieza a quedar como grande. Ya así a mí todo me quedó grande después de ese tiempo para acá. Pero bueno, el asunto es que queremos, hablando de los cuerpos hot, desearle a nuestra querida amiga Luz García, pronta recuperación. No sé si fue que se le zafó o se le rompió una muñeca. El asunto es que desearle pronta recuperación a Luz. Hablando de cambios radicales en su cuerpo, nosotros desde hace un buen tiempo estamos mostrándoles a ustedes algunos cambios de personas del medio de la comunicación de Santiago que decidieron hacer un cambio radical en su físico y en su modo de vida. Hablamos del BioBlast de nuestros amigos de BioFit. Vamos a ver cómo va eso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!